Polo Polo siguió la pelea con Pia Córdoba, la acusó de ser cómplice de terroristas. Luego de que la senadora del pacto histórico lanzara fuertes críticas al representante a la Cámara, éste le contestó con un mensaje contundente en sus redes sociales. En la sesión que se adelantó el martes 29 de agosto en la Comisión Séptima del Senado de la República, la senadora del pacto histórico Pia Córdoba lanzó fuertes críticas a representante a la Cámara Miguel Polo Polo, él es negro pero no se siente negro, es aprodescendiente pero no se siente ello, a él le da pena, sostuvo la senadora en la sesión. Polo Polo le contestó a través de sus redes sociales con un mensaje contundente, señora Pia Córdoba respete, yo estoy muy orgulloso de mi raza negra, a quien represento en esta curul, le duela o no a la extrema izquierda de este país, indicó el representante. En las siguientes líneas, Miguel se refirió durante la sesión sobre el expediente contra de la senadora Pia Córdoba, en el que existen 14 denuncias por los estrechos vínculos que sostenía con las FARC, las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y por los cuales está siendo investigada. Al parecer, el grupo guerrillero habría interferido en su carrera política con apoyo económico e influencia sobre las poblaciones para que la favorecieran en las contiendas electorales. Motivo de vergüenza debe ser que una mujer que es cómplice de terroristas, violadores de niños, de derechos humanos, de comunistas, que es familia incluso de personas condenadas por narcotráfico y extraditadas como su hermano, que fue amante de dictadores, que hoy esté ocupando una silla en el Congreso de la República y no por votos propios, sino porque fue arrastrada por la lista cerrada del Pacto Histórico. Eso sí es motivo de vergüenza, señala el político. Según las acusaciones, Córdoba habría iniciado sus vínculos con cabecillas de las FARC entre 1994 y 1998, cuando fue elegida por primera vez como senadora con el aval del Partido Liberal. Algunas denuncias sostienen que la congresista visitaba constantemente los campamentos guerrilleros sin autorización del gobierno y que desde entonces fungió como asesora y estratega política e incluso vocera de los subversivos. Tras las declaraciones del congresista Polo Polo, las reacciones en las redes sociales nos hicieron esperar. Excelente Miguel, genial la respuesta, de frente y sin miedo. Mi voto y aprecio están bien representados. Qué cantada de tabla a Teodora. Peinadita y a dormir. Estoy de acuerdo con Polo Polo que a Piedad Córdoba solo le sirve la cabeza para ponerse el turbante. No encuentro fallas en su lógica. Te amo Polo Polo. Esa Piedad Córdoba es un ser malévolo, falsa e incendiaria. No le ha aportado nada a Colombia. Gracias por decirle lo que muchos colombianos pensamos sobre ella. Fueron algunos de los mensajes. El rifirrafe terminó con una frase en su cuenta de Twitter de la senadora Piedad Córdoba en la noche del martes 29 de agosto, en la que afirma que gracias a ella el representante estaba sentado allí en el Senado. Miguel Polo Polo, siéntese que yo lo voy a peinar. Usted pregunta, ¿y Piedad Córdoba qué ha hecho? Pues yo fui ponente y lideré la ley que creó las curules afro. Sí, Polo Polo, la misma ley que te tiene ahí sentado.